El universo Vamos a ver el espacio, vamos a ver el universo. Esta foto la presento porque esta es una hermosa foto realmente. El mundo, pero visto de la estación espacial que está hoy día rodeando la Tierra ya por varios años. Y esta es donde ellos toman la foto. Nuestro Señor dijo, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales a las estaciones para días y años. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, hizo también las estrellas. Esto es lo que sucedió en el cuarto día. ¿Qué ha pasado con esto de la evolución en el universo? Sabemos que la evolución se tomó poder en el campo de la biología, la geología, la paleontología, pero también lo tomó en la cosmología. También lo tomó en aquella explicación del universo. Y por supuesto, desde luego, dejó al creador afuera de todo lugar. Y ha sido todo construido sobre supuestos naturalistas. Estos supuestos son simplemente un castillo de naipe, que uno lo sopla y se cae. Y eso es lo que pasa y es lo que hoy día quiero ir viendo con ustedes. Las creencias evolucionistas, al dominar entonces la cosmología, la mayoría de los físicos trabajan, los astrofísicos trabajan, para demostrar la teoría de la evolución en el espacio. La NASA tiene la mayoría de sus programas tratando de probar la vida inteligente en otros planetas, los exoplanetas, o bien probar el Big Bang de alguna u otra forma. Y si alguien tiene una posición creacionista que quiere probar, que quiere ver si funciona, es un absoluto no. No hay ninguna posibilidad, ni financiamiento, ni tiempo en telescopio, para poder ver esa posibilidad creacionista, esa interpretación creacionista del espacio. Y si una observación que ellos hacen del espacio no se ajusta a su teoría, es simple. El paradigma lo cambian, simplemente cambian las reglas y crean entonces un modelo de rescate. Y ese modelo de rescate para, por supuesto, nunca aceptar un creador. Eso es deshonesto, a propósito. Poner, cuando no funciona un modelo, poner un modelo de rescate para tratar de explicar lo que no funcionó. Así, ¿quién pierde? Están siempre ganando. Pero, por supuesto, la credibilidad no está allí. Aquí tenemos un hombre muy destacado, Alan Sandage. Él es un astrónomo que continuó el trabajo de Edwin Hubble cuando él murió. y estuvo por muchos años trabajando en sus telescopios. Y se considera como uno de los cosmólogos más grandes que ha habido en el mundo. Él declaró que decidió ser cristiano a los 50 años. Dijo que, basado en las décadas de investigación del universo, llegó a la convicción de que el universo debe ser el resultado de un evento sobrenatural que no puede ser explicado por la física. Simplemente ve que la súbita aparición de la materia, el espacio, el tiempo y la energía apunta a un creador inteligente. Y que el mundo es demasiado complicado para poderlo entender y explicar a través de la ciencia. Porque solo a través de lo sobrenatural se puede explicar el misterio de la existencia. Escribió que muchos científicos, sin embargo, entienden que hay un creador, entienden que hay una mente inteligente detrás, pero no se atreven a decirlo por vergüenza. Porque lo propio es muy severo de los compañeros. En los últimos 50 años ha habido un enorme progreso en la exploración del espacio. Porque se han enviado cientos de satélites y de sondas y de naves, como Mariner, Voyager, Cassini, Magallanes, Viking, Surveyor, Galileo, Pioneer, Venera, etc. Y por varios países, por cierto. Y se ha ido a la Luna, se ha llegado ya a la superficie de la Luna, a la superficie de Marte y a la superficie de Titán, que son tres lugares donde ha posado algún vehículo el hombre. Y a propósito lo ha contaminado. Eso es un tema aparte. Pero lo importante es que ha avanzado esta exploración. Y hoy día el empeño que se hace principalmente es buscar vida en otros lugares. Los últimos éxitos del espacio en estos últimos par de años ha sido la visita a Plutón por el New Orison, o el Mercurio, en Mercurio llegó el Messenger, o el cometa Churyumov, que llegó Rosetta, para investigar lo que era un cometa. Los avances también que ha tenido en la investigación del espacio han sido por la multiplicación de los telescopios. Antes se miraba solamente en el espectro visible, que es este de acá, que es muy delgado. Y eso era lo único que se veía. Lo que se veía realmente era lo que se tenía. Pero hoy día se ha multiplicado y se amplió el espectro electromagnético, pudiendo leerse en telescopios diferentes los rayos gamma, los rayos X, después estos infrarrojos, después los microondas, y finalmente por radio. Todo esto son ya imágenes completas que se reciben. No solamente la visible, sino que una imagen que es amplia. Y eso da, por cierto, mucho más información. Nuestro sol, a propósito, es un sol que emite principalmente esta luz, la visible. Y no es por casualidad. Ya lo vamos a ver inmediatamente en el análisis que vamos a hacer. Radiotelescopios también, como el ALMA en Chile, es un 66 antenas de 7 y 12 metros que están en San Pedro de Atacama, muy alto, más o menos a 5.000 metros de altura. Y están estudiando, entre otras cosas, el universo profundo, nuevos planetas. Y es 10 veces más preciso que el Hubble, por la cantidad que puede ampliar su antena. El telescopio Hubble, por supuesto, ha sido el pionero en todo esto. Estupendo resultado ha dado y ha abierto muchas observaciones y muchos problemas para la evolución. Telescopio Spitzer, haciendo una mirada ahora a toda la galaxia de la Vía Láctea. Esta es una foto que tomó Spitzer sobre cómo es la galaxia un disco plano. Vamos a ver un par de fotos después. El telescopio Chandra. El Chandra que ocupa, para poder leer rayos X, lo mismo es una copia de los ojos de una langosta. Que la langosta tiene esa propiedad de leer, de recibir rayos X y poderlos interpretar. Y este ocupa ese sistema. El telescopio Herschel, para ver el espacio profundo. El Planck, para ver imágenes de espacio profundo. El Kepler, para ver todos esos exoplanetas, todos esos planetas que están rotando alrededor de otros soles, de otras estrellas. Y, finalmente, uno que se envió recién este mes, el TESS, que es para también reemplazar a todos aquellos que están mirando exoplanetas. Y uno que se va a enviar en el año 2020, el James Webb, que tiene una gran pantalla, en la cual va a ser posible con esto ver, hasta incluso a 13,8 mil millones de años luz. Que es, justamente, donde se supone que es el Big Bang. Así que tenemos una gran línea ya de satélites telescopios, los cuales están dando cada vez más información. Y hay uno antiguo, que se los presento como una curiosidad. Este es el radiotelescopio Arecibo. El Arecibo es, tal vez, el más grande en extensión, puesto como una cancha de fútbol. Y recibe señales, principalmente. Ahora, estuvo puesto trabajando en un programa para escucha del espacio. Y ha estado escuchando del espacio desde 1960. Y hasta el día de hoy, ¿saben cuántas señales ha recibido? Pero inteligente, no ruido, sino que inteligente. Cero. Nunca. Jamás. Ni una. Todas las señales que ha recibido son señales electromagnéticas de fenómenos del espacio. Pero nada inteligente. Y ellos saben interpretar lo que es inteligente. Así que no es que salen equivocados. Los planetas del Sistema Solar se dividen prácticamente en cuatro, que son los metálicos y los restos que son gaseosos. Son totalmente diferentes unos de otros. Tienen cada uno sus diferentes características. Y quiero entrar primero a una teoría de cómo se formó nuestro Sistema Solar. Y nuestro Sistema Solar, según la Academia Evolucionista, se formó por la teoría nebular. Por una gran masa de polvo y de hidrógeno y de helio, la cual circulaba a gran velocidad. Y al circular en gran velocidad con polvo también, lo cual comenzó a ponerse, a unirse y hacerse cada vez más la formación de planetésimos primero y después de planetas. Y esta teoría nebular habría formado nuestro Sistema Solar. Pero esta es la teoría. Pero hay un problema. De que esta gran masa con momento angular tiene que haber formado un Sol, que tiene el 99% de la masa de todo el Sistema Solar, con la mayoría del momento angular. Y no lo tiene. Y el Sol debería girar mucho más rápido. Pero no es así. El Sol gira entre 25 y 36 días en su eje. 36 son los polos y 25 es el ecuador. O sea, va mucho más rápido el ecuador. Y, por lo tanto, el 98% del momento angular lo tienen los planetas. Lo que no debería ser. Debería ser todo lo contrario. Así que ya hay un problema. Veamos el Sol un poco una estrella modesta en tamaño, pero no en calidad. Es compuesta de hidrógeno y helio. Tiene vientos solares hasta 3 millones de kilómetros por hora. Funciona y está con una permanente fusión nuclear internamente. Y la gravedad no permite que esto sea una bomba atómica. Simplemente una bomba de hidrógeno. Simplemente se va consumiendo porque la gravedad la aprieta. Una nube de gas, de hecho, no colapsa como ellos pretenden para formar un Sol. Todo lo contrario. La nube de gas tiende a expandirse. Y otra cosa que es también interesante es que tiene vía limitada. Lo vamos a ver en una tipositiva más adelante. El Sol, de hecho, es uno de los brillantes que hay en nuestra guía láctea. El 90% de las estrellas de la Vía Láctea son enanas rojas. Por lo tanto, no se pueden ver a vista directa. Necesitan necesariamente un telescopio. Así que nuestra estrella no es tan pobre tampoco. Es una de las estrellas brillantes. Y el Sol pierde cada segundo 4 millones de toneladas de materia, de hidrógeno, que se va convirtiendo en energía. Esto es por segundo. Una enorme cantidad de desgaste tiene. Y su superficie alcanza 5.500 grados centígrados y su centro, donde está la fusión nuclear, 14 millones de grados centígrados. Ahora vamos a la Tierra. La Tierra no se entiende por qué existe. Ni la Tierra, ni Mercurio, ni Venus, ni Marte, que son los cuatro metálicos. Porque si todo este espacio se formó y el Big Bang se formó con hidrógeno y helio, porque tenemos nosotros metales. Porque tenemos aquí una serie de, podemos decir, la tabla periódica completa. La tenemos puesta en la Tierra y tenemos todos los metales. ¿Por qué es así? La explicación no existe, primero que nada. Y la supuesta explicación es porque hay otros soles que han explotado en supernovas y estos han producido esos polvos de estrellas. Y no en una etapa, sino que en tres etapas. Así que es una explicación triple. O sea, hemos llegado a tener este material debido a que muchas estrellas explotaron. Y, por lo tanto, nosotros físicamente, los seres humanos, somos también polvos de estrellas. Si han escuchado eso, a eso se refiere. Porque no hay otra explicación por qué la Tierra es tierra, es material. Isaías 45, 8, nos dice, Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios. El que formó la Tierra y la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y esto acá es de tremenda importancia. Aquí vamos a ver una serie de hechos que están allí. Es cosa de verlo y estudiarlo. Como llamamos las 21 razones por qué la Tierra es especial, porque nosotros somos especiales con nuestra Tierra. Primero, analicemos nuestra Tierra comparada con nuestro gemelo. Nuestro gemelo es Venus, un planeta del mismo tamaño, metálico también, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Es gemelo, pero no tiene mucho que ver. Solamente el tamaño. Vamos a ver algunas cosas. La Tierra gira hacia el este. Venus gira al revés. Lo cual es un gran problema. Porque todos los planetas, si fueran formados por esta teoría nebular, tienen que girar hacia el mismo lado. Y aquí tenemos ya un primer ejemplo de que tiene un giro retrogrado. Después, Venus no tiene campo magnético. La Tierra, por supuesto, tiene campo magnético, que es nuestra defensa contra todo el impacto de los rayos solares. Tercero, la atmósfera de Venus es tremendamente densa. Es una atmósfera de CO2 que le produce lluvias de ácido sulfúrico. Ahora, esa atmósfera tan densa, y no se ve nada como se ve hacia la superficie, por esa misma razón, fue entendida por los rusos. Ellos mandaron hace ya un par de décadas una sonda llamada Venera. Y la sonda Venera comenzó a penetrar la atmósfera y en un momento implosó. Simplemente se destruyó. Y no sabían por qué en ese momento. Mandaron otra sonda. Pasó lo mismo un poco más abajo. Hasta que se dieron cuenta que el problema era la presión. Finalmente llegaron a la superficie y se pudo saber con claridad que la presión en la superficie de Venus es de 92 atmósferas. ¿Cuánto es la presión que tenemos nosotros aquí, ahora, en la superficie de la Tierra? Una atmósfera. Imagínense, 92 veces más presión de la que tenemos nosotros. Es como bajar en el mar a mil metros de profundidad. Que es realmente buena presión. O sea, a nosotros nos desarma. Pero ahí se pudo conocer el problema que tenía de la presión. Y así, siendo tan similar, o de mismo tamaño, es absolutamente diferente. Un gran contraste de propósito entre los dos. Una creada para la vida, la Tierra. Esta es una foto de Venera, justamente. Así es Venus en su superficie. Absolutamente estéril, como se ve. Y para que fuese habitada, la creó el Señor. ¿Por qué somos especiales también? Nuestra órbita de la Tierra está a 149 millones de kilómetros del Sol. Rodea el Sol. Es casi circular. Casi circular. Más o menos 2%. Esa es la diferencia en órbita que tiene. Y esta 149 millones de kilómetros le permite estar en la zona habitable. Que se llama el Goldilocks en inglés. Y además de esa, la otra que tiene el privilegio es Marte. Son los dos planetas que tienen esa condición de estar en la zona habitable. Pero la zona habitable regala algo. Que es una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Que es la que tenemos nosotros. El hecho de 15 grados centígrados significa entre día y noche, invierno y verano, norte y sur. O sea, si se promedia toda la Tierra, tenemos 15 grados centígrados. Comparémoslo con los otros planetas. Venus, debido a que tiene este efecto invernadero por su gran atmósfera de CO2, tiene 480 grados centígrados en la superficie. Mercurio, 430, porque está demasiado cerca del Sol. Marte, menos 50. ¿Será habitable Marte con menos 50 grados? Júpiter, menos 130. Saturno, menos 185. Urano, menos 200. Es decir, planetas desordenados y vacíos, todos ellos. Pero hay uno solo que está ordenado, que es el nuestro. Bueno, tenemos entonces temperatura promedio de 15 grados centígrados. ¿Qué permite eso? Una cosa maravillosa, agua líquida. Agua líquida, el único planeta que tiene agua líquida, o que permite tener agua líquida por lo menos en la superficie. Y como único planeta que tiene agua líquida, permite una cosa maravillosa, que es la vida. El único planeta, al tener agua, puede tener agua líquida, puede tener vida. Por lo tanto, ya es privilegiado, ya es tremendamente único. Hay siete planetas que tienen atmósfera, pero solamente la Tierra es transparente, todo el resto no se ve hacia adentro. El agua, por lo tanto, es un material volátil. No sé por qué existe en la Tierra, no se sabe bien, porque debió haberse evaporado debido a la cercanía del Sol. Pero aquí la tenemos, y allí está. 70% de la superficie de la Tierra con agua, lo cual es un perfecto balance entre Tierra y agua para poder poner las temperaturas que tenemos, para poder tener la habitabilidad que tenemos. Si solamente nos fuéramos un 5% más cerca del Sol, los mares hervirían. O si nos alejásemos un 5% más allá del Sol, los mares se congelarían. O sea, la vida no se podría sustentar. La atmósfera también es delgada, es precisa para lo que se necesita para el habitar, para que habitemos nosotros los seres humanos. Porque el tamaño de la Tierra, ahora, el tamaño de la piedra, de la roca que es la Tierra, tiene un poder de atracción, de gravedad, suficiente para atraer este grosor de atmósfera. Y esta grosor de atmósfera da una presión atmosférica precisa para lo que nosotros necesitamos para vivir. Más presión sería difícil vivir, menos presión también. Pero esta es la precisa, es la adecuada. Una atmósfera delgada y una presión atmosférica adecuada para la vida. También tenemos un campo magnético, que Venus no tiene. Un campo magnético que nos protege de los rayos cósmicos del Sol. Ahí tenemos la Tierra, el Sol, esto no está a escala, por supuesto. Pero ahí tenemos cómo el escudo que tenemos va desviando los rayos cósmicos del Sol. Y la Tierra se ve protegida por él. Es lo que se conoce como los cinturones de Van Allen. Los cuales, ellos dicen, los físicos saben que esto nos protege de la alta energía proveniente del Sol. Hay un caso del 8 de octubre de 2013, que hubo una explosión en la superficie del Sol que mandó una onda expansiva supersónica a todo el universo, a todo por lo menos sistema solar. Como viento solar, bombardeando Mercurio, Venus, la Luna y después se dirigía a la Tierra. Pero ahí chocó con este campo magnético masivo que tiene la Tierra, mandando... Fue como un golpe de mazo, dicen. Pero la barrera protectora de la Tierra no la traspasó, sino que rebotó. Y no le pasó nada a la Tierra. ¿Pero qué pasaría si estas partículas de alta energía llegasen a una superficie? Simplemente pueden freír un satélite. Y a nosotros se imaginan lo que pasaría a nuestras moléculas, a nuestro ADN. Simplemente lo destruiría. Porque la radiación es una de las causas de la destrucción del ADN. Multipliquemos los golpes estos, que podría dar siglo tras siglo. Y la humanidad probablemente no hubiera continuado la vida acá. O sea, está todo puesto en su lugar para proteger. El campo magnético de Marte, por supuesto, es 40 veces más débil que el de la Tierra. Y ahí nos hace reflexionar, ¿cuál es esta idea de ir a vivir a Marte? Que hay tantas personas que piensan que tenemos que salir del planeta y vivir a otra parte. ¿Qué sentido tiene ir a un planeta que tiene 40 veces menos campo magnético, por lo tanto es 40 veces más lábil, más expuesto a los rayos del Sol, a los rayos cósmicos del Sol y a las radiaciones y a todas estas explosiones que hay? Nuestro Sol también es estable. Y estable significa que es un Sol que está siempre dando su calor, tirando sus rayos cósmicos, pero no haciendo como este Sol, que es una enana roja, lanzando como llamaradas al espacio. Y esas llamaradas llegan a sus planetas y les vuelan la atmósfera, si es que la tienen. Y, por supuesto, cualquier rasgo de vida que pudiese haber, se la eliminan. También tenemos compañeros que son muy, muy ayudados, una gran ayuda. Júpiter, Saturno y los otros que están más afuera también, porque estos son verdaderos matamoscas para nosotros. Cuando vienen meteoritos y viene algún asteroide, que puede ser un peligro, ellos se lo absorben por la gravedad que tienen, por el tamaño que tienen. La órbita de la Luna, ahí está la Luna, también produce una estabilización de nuestra inclinación de 23,5 grados, que regula el clima. O sea, la Luna es una gran ayuda para nosotros. Produce las mareas también. Las mareas son exclusivamente razón de la Luna, por la atracción que tiene. ¿Y son útiles las mareas? Absolutamente. Las mareas son necesarias para que el aire entre al mar y se airee, y puede haber, por lo demás, oxígeno para los animales que viven allí, para todos los peces. También tenemos una ubicación correcta dentro de nuestra galaxia. Esta es la Vía Láctea. Y estamos allí nosotros, entre dos brazos. Si estuviésemos en el medio de un brazo, tendríamos tanta luminosidad de las otras estrellas, que no se podría ver el resto del universo. Pero como estamos en el medio, se puede observar el resto del universo. También estamos lejos del centro, que es tremendamente radioactivo. 24 horas gira la Tierra, pero si fuese más lenta, se calentaría mucho el lado expuesto al Sol. Y se enfriaría mucho el otro lado. En 24 horas da el equilibrio perfecto. Y si giráramos más rápido, sería tanto el viento que hasta las vacas volarían. Entonces, produce un problema de habitabilidad. También tenemos algo maravilloso, que tenemos oxígeno en un 21%. Y ese 21% se debe a estas cositas, a las plantas y al pláncton que está en el mar. El 70% del oxígeno lo viene del pláncton marino. Y estas hojas o las plantas lo hacen a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis recibe dióxido de carbono, con agua, con luz, y produce azúcar y oxígeno. Nos regala oxígeno a la atmósfera. Y, a su vez, se come el CO2, que es, por supuesto, malo para nuestra vida. Simplemente tiene la Tierra armada para tener también un hogar que nos proteja. También tenemos la Tierra justo lo necesario para permitir con el agua, porque el agua regula las temperaturas y regula la temperatura entre día y noche. Pensemos que Marte, que no tiene agua, sus cambios de temperatura entre día y noche son 100 grados centígrados. Nosotros serán 20 grados centígrados en lugares extremos. Pero es muy amable para vivir aquí. Y el agua en sí mismo también es una gran ventaja que cuando se enfría y se congela, se expande. Porque el estado líquido está así. Cuando se expande, se forman los hexágonos de todas las moléculas y eso hace que se expanda. Y al expandirse, flota. Porque tiene más volumen, tiene bollantez, tiene más volumen que el agua en la misma cantidad. Y esto hace, por lo tanto, que siempre el hielo se mantenga en las superficies. Lo contrario sería que comenzaría a bajar. Cuando se va formando, empieza a bajar. Empezaría a aplastar y a matar cualquier especie que esté abajo viviendo. El solvente especial y maravilloso para la vida, baja viscosidad, es el agua. Tiene un poder de absorber calor fantástico. Es recordarse un poco cuando estamos en la playa y hace mucho calor. La playa, la arena, está caliente o fría. Súper caliente. Uno tiene que andar rápido porque se está quemando. Se mete al agua y el agua está fría. Porque el agua absorbe mucho mejor el calor. Es de una gran capacidad de absorber calor. Además, tenemos biodiversidad en este mundo. Y, finalmente, llegamos a lo mismo. Para que fuese habitada, la creó. Todo esto no es casualidad. Todo esto no es una arbitrariedad. Esto es único. No lo tiene nadie más. Ningún otro planeta que se conozca y que se pueda investigar. Le preguntaba sobre la duración del día anteriormente. ¿Cuánto será la duración del día terrestre? ¿24 horas? ¿24 horas 4 minutos? ¿O 23 horas 56 minutos y 4 segundos? ¿Quién dice algo? Todos hemos escuchado 24 horas toda nuestra vida. Pero no. La respuesta es esa. 23 horas 56 minutos y 4 segundos rota la Tierra en un día completo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que el Sol va corriendo también. El Sol se va moviendo. Por lo tanto, la Tierra, para que tenga que llegar a esa misma posición, tiene que girar 361 grados. Cosa que llega el momento que se cumplen las 24 horas y el Sol está arriba. Entonces, ese es el problema. Que el Sol, como se va corriendo, tenemos que perseguirlo. Lo que pasa es que hay que girar un poquito más. Ese grado que tenemos adicional se traduce en 4 minutos y 4 segundos. ¿Ya? Entonces, esa es la dificultad o el problema. Que el Sol se va también corriendo. No estamos detenidos tampoco. En el Ecuador, el Ecuador va girando a 1670 kilómetros por hora. Cuando estamos en otra latitud, posiblemente es menos. O sea, es menos, de hecho. 1180 por ahí, tal vez será el caso de España. Pero también, debido a que vamos rotando alrededor del Sol, vamos a una velocidad de 107.208 kilómetros. Y además, el Sol va girando alrededor de la galaxia. ¿Ya? El centro de la galaxia. Y esos son 828.000 kilómetros por hora. O sea, todo se está moviendo. Uno piensa que está detenido aquí en Valencia. Y está todo moviéndose, francamente. Veamos un poquito de la Luna. La Luna tiene una tremenda fuerza de gravedad. Tiene una atracción de la Tierra de 22.000 trillones de toneladas de atracción, de fuerza de gravedad. Y eso significa que mantiene a la Luna cautiva en su puesto, rotando. Y además, hace las mareas en los océanos. Los expertos en la Luna han hablado harto cómo se pudo haber formado. Una cosa que se descubrió cuando se trajo material de la Luna fue que el material de la Luna tenía poco fierro. Tenía menos fierro que el que tiene la Tierra. Por lo tanto, no podía haber salido de la Tierra. Porque esa era la primera teoría. Que había salido de un impacto, de un meteorito, de un planeta casi igual a Marte, decía. Que golpeó la Tierra y le salió material y ese material se coaleció y comenzó a girar. En realidad no funciona, pero eso decían. Y que, por lo tanto, la cantidad de fierro que tenía la Luna, que tiene la Luna, no coincide con la cantidad que tiene la Tierra. Entonces, hay un problema bastante serio. Además, la Luna se ha descubierto agua. Se ha descubierto agua, pero no así como líquida en lagunas, sino que se ha descubierto agua perforando. Y eso implica que es inconsistente con una colisión, porque toda esa agua se debió haber evaporado. Y es muy pequeña la masa que tiene para atraer una atmósfera. Por eso que no tiene atmósfera. Esa es la teoría de que golpeó y salió ese material. Y aquí tenemos un profesor experto en Luna, profesor Harold Purey. Dice, cuando el Apolo 11 trajo la primera piedra a la Luna en 1969, las examinó, pero concluyó que su hipótesis era errónea. Pensaba otra cosa antes. El material de la Luna difería del de la Tierra y replanteó sus ideas con la nueva evidencia. Conocido como el padre de la ciencia lunar, dijo que nunca podremos decir con certeza que conocemos el origen de la Luna. Es más fácil decir que no existe para explicar cómo llegó a ser. Mercurio. Estas son las fotos que se han tomado en la última exploración. Una cosa que tiene es una gran densidad. Mucho más que la Tierra. Y ese es un problema visto bajo el punto evolucionista, porque ¿cómo pudo formarse tan denso y tan diferente a la Tierra? Este es el planeta que está más cerca al Sol. Y las explicaciones que han ido para acá y para allá, porque el modelo evolucionista no permite tal densidad. Entonces dice, bueno, lo que debe haber pasado es que lo impactó un meteorito gigante, un asteroide gigante lo chocó, le aportó todo el hierro que llevaba el meteorito y salieron volando al espacio todo el material liviano que tenía por formación natural. Que es una explicación mañosa, por decirlo menos, poco honesta. Pero eso es lo que han llegado como conclusión. Es decir, los evolucionistas han teorizado que le impactó un meteorito de hierro y le aumentó la masa. Pero los elementos volátiles, sulfuros, que tienen todas esas cosas azules, son sulfuros. Y los sulfuros debieron haber evaporado inmediatamente. Pero no pasó así. Esos niegan que hubo tal meteorito. Marte. Marte también, como dije, es el otro planeta que está en la zona habitable y debe haber tenido agua alguna vez, pero no se ve el agua. Tiene una atmósfera muy liviana de CO2 y tiene una característica que es bien interesante, que tiene un gran cañón, como se ve allí, que se llama Valles Marinaris, de 4.000 kilómetros de largo. Y los expertos en Marte atribuyen a este cañón que fue el resultado de un gran diluvio que tuvo Marte. Y este diluvio, digamos, es bien particular, porque si hablamos de un diluvio en Marte que no tiene una gota de agua, y ahí tenemos otra parte de los cañones que se le conocen. Estas son fotos reales y de muy buena calidad. ¿Qué pasa con este? Con este gran cañón. La Tierra que está llena de agua, 70% de agua de la superficie, aquí se produjeron también cañones. Y aquí, no, este sí que no es posible que haya sido con un diluvio. En Marte sí, que no hay una gota de agua. Aquí no. ¿Se fijan en la inconsistencia? Sí. Y, por lo tanto, la atmósfera, dicen que es tan delgada en Marte porque la golpeó un meteorito y se la arrancó. Segunda que tenemos con meteorito. Seguimos con Venus. Venus también, hablamos un poco de ella ya, pero esta Venus no tiene campo magnético y no tiene lunas. Esta es la densidad de la capa de la atmósfera que tiene y esto es la superficie revelada con una sonda, pero con radar, para ver qué es la superficie que tiene. Venus también rota al revés, que es la Tierra. Y ese hecho de la rotación retrógrada es un hecho que se da en tres planetas del sistema solar, lo cual es inexplicable. Por supuesto, nuevamente, llegan a la conclusión de que fue un gran asteroide que lo golpeó, lo frenó y lo hizo girar para el otro lado. Contradice la teoría evolucionista, por lo que se teoriza que le golpeó un meteorito y le dejó rotando en sentido opuesto. Júpiter, el planeta más grande de todos, el planeta gaseoso, es nuestra defensa para los asteroides. Hay un montón de características que no quiero hablar de ellas, pero las lunas es lo interesante de Júpiter. Tiene una luna que se llama Io, y esa luna tiene cráteres. Allí en las fotos se pueden ver dónde están las erupciones de Io. Y el problema es que si este mundo, este sistema solar, tiene 4.000 a 5.000 millones de años, 4.000 a 5.000 millones de años, esto no podría pasar porque estas lunas deberían estar frías, deberían ya haber botado toda su energía y estar completamente inerte. Pero no es así. Hay claramente una actividad volcánica. Saturno, que tiene anillos, que son ya bien conocidos, que son todos fragmentos de hielo, pero en este caso lo que se sorprendieron es ver que es hielo limpio. Hielo limpio. Los meteoritos son hielo sucio, estos son hielo limpio. Y es curioso que sean hielo limpio todavía si fueron formados de 4.000 o 5.000 millones de años antes, porque todo se supone que se formó junto. Y es brillante. Entonces significa que los micrometeoritos nunca la han afectado, lo cual dice, es joven. Enceladus, una de las lunas, tiene esta emisión de hielo y agua al espacio también. Estaba mostrando que tiene actividad volcánica. La luna Titán, en la cual se aterrizó, como dije hace un tiempo atrás, que es una de las lunas de Saturno, se quería descubrir qué es lo que tenía, porque se sabía que tenía la atmósfera de nitrógeno y metano, y debido a ser metano, el metano se degrada y se forma etano. Y como tenía millones de años, entonces se habían formado lagunas o mares de etano. Cuando bajaron allí con la sonda, descubrieron esto, que eran solamente pequeños lagos de etano, como se ve allí. Estas son fotos reales. Es decir, no puede tener 4.500 años porque simplemente es lo que está indicando esto que es joven. Es una luna joven. Y es del mismo tamaño de la Tierra a propósito. Aquí llegamos a un caso extraordinario. Urano, que es un gigante de hielo. Todos los planetas giran con el eje así. La Tierra un poquitito inclinado, pero va girando así, ¿no es cierto? Este Urano es como una rueda, así, y va girando así. El único planeta que gira como rueda. Y, por supuesto, ¿cómo es eso? Si se supone que se formó con una tremenda masa de polvo que daba vuelta y giraba un lugar, toda esta formación nebular debió haber todo quedado con la misma giro. Pero aquí hay uno que es diferente. Entonces, tiene la rotación también contraria a lo que tiene el resto. Y tiene campos magnéticos. Pero, ¿saben? La evolución teoriza que debe haber sido la colisión con un gran cuerpo como un planeta que la volteó y la dejó rotando al revés. Pero las lunas dicen que no. Porque este planeta, Urano, tiene lunas también. Y sucede que las lunas rotan en la misma forma, como ruedas. Por lo tanto, ya, el meteorito, el asteroide pudo haberle golpeado al planeta y dejado chueco. Pero las lunas no tienen por qué haberle seguido el mismo movimiento. Y esto demuestra que no es así, las lunas. Tremendo problema para la revolución. ¿Cómo lo explican? No lo explican, simplemente. También Urano tiene una luna llamada Miranda, con tremendos surcos, como se ven allí. Y se teoriza que cinco meteoritos golpearon a la vez, simultáneamente a Miranda, y le dejaron todos esos rasgos que se ven allí. Y Neptuno es un generador de energía, no se sabe por qué. Con grandes vientos, 2.200 kilómetros por hora de vientos, no se entiende cómo se formó incluso Urano. Y Neptuno, los dos, porque deberían haberse formado al ser más cerca del Sol. Entonces, dice, después se movieron, emigraron a la posición que tienen ahora. Porque teóricamente no podrían haberse formado tan lejos del Sol. Son los problemas que tienen los cosmólogos, los astrofísicos, la gente que estudia estas cosas. Que son inconsistentes con la teoría nebular, inconsistentes con lo que ellos mismos predican. Y lo último, Plutón. Imágenes de antes y actuales. Esto es lo que se veía antes de Plutón. Esto es lo que se ve ahora, con absoluto detalle. Y hay una cosa muy interesante en Plutón, que tiene muchos menos cráteres de lo que se esperaba. Esto que sucedió hace un par de años atrás, tenemos información, pero de primer orden. De que tiene que haber alguna cosa que ha pasado que este planeta no tuvo muchos impactos meteoritos. Lo cual dice básicamente que es joven. Está indicando que es joven. Y voy a tocar brevemente las estrellas. Primero que nada, el universo no puede ser eterno. Tiene que haber tenido un comienzo. Y de hecho Génesis 1.1 lo dice. Y también las leyes de la termodinámica nos dicen que el universo va decayendo, va bajando su actividad y va bajando su orden. Por lo tanto, las estrellas no podrían estar encendidas emitiendo energías eternamente. Tiene que tener un comienzo y van a tener un fin. Entonces, nuestro universo, nuestra luz, nuestro sol, las estrellas no son eternas. Pero eso no quiere decir en absoluto que el Señor no va a venir antes. Eso no tiene nada que ver con la cosa teológica. Esto es solamente un hecho que hay que constatarlo. Antes se pensaba, lo opósito, que era eterno. La visión incluso de Einstein y otros astrónomos antiguos veían esto como eterno. Les voy a contar un poco algo que pasó con el Hubble. Una vez el Hubble tenía un espacio de tiempo disponible y empezaron a ver en el cielo donde había un espacio, un agujero, donde no hubiera estrellas, donde no hubiera interferencia de otras estrellas. Y descubrieron un punto. Enfocaron el Hubble en ese punto y comenzaron a grabar luz que venía de ese punto hasta un millón de segundos. Esto sucedió hace ya unos cuantos años atrás. Y se tomó una foto de ese lugar. Se supone que ese lugar es del universo ultra, ultra profundo. ¿Qué es lo que lograron? A 11.000 millones de años luz. El Big Bang está a 13,8 mil millones de años luz. O sea, así nomás de cerca del Big Bang. ¿Y qué fue lo que recibieron? Esto. Esta es la foto. Del universo ultra, ultra profundo a 11.000 millones de años luz. Todo formado por galaxias completamente maduras. Galaxias igual como las que tenemos nosotros en nuestro vecindario. Ahí tenemos esas galaxias que les estoy mostrando a 11.000 millones de años luz. Y aquí tenemos las que son nuestras vecinas hoy día. Y son idénticas. Y esto es un tremendo problema porque no se puede entender. Claro, lo podemos entender porque todas fueron creadas maduras. Y las galaxias sí indican, las galaxias elípticas sí indican fecha, edad. Y esto fue últimamente, esto fue ya este año. Se descubrió un agujero negro prácticamente al lado del Big Bang. Se supone que este es el Big Bang, pero eso no existe, eso es teoría. Pero ahí lo descubrieron. Y dijeron que no podía ser. Simplemente no es consistente que en 13.000 millones de años luz, lejos, tengamos un agujero negro tan masivo. Y esto los tiene complicados porque niega la teoría esta del Big Bang. Cuando llegue el James Webb, se va a poder mirar y observar todas esas zonas. La Vía Láctea es nuestra Vía Láctea. Así es, estas son las mejores composiciones que se han hecho con las observaciones del telescopio Spitzer. Desde luego, no ha salido de la órbita de la galaxia, pero por lo menos ha ido componiendo cada una de las fotos que ha ido tomando. Se sabe si que es un disco plano, como se ve allí, y que nosotros estamos ubicados en ese extremo de allá. Las galaxias y los exoplanetas, que es lo último que voy a tocar. La NASA anunció el año pasado que había descubierto un exoplaneta que era fantástico. A través del Kepler tenía esta información que descubrió el TRAPPIST en febrero de 2017. ¿Y qué es lo que tenía? Dice que encontró allí siete planetas, exoplanetas con características parecidas a la Tierra. Estoy prácticamente copiando el informe de prensa de ellos, de la NASA. Tres de estos planetas se encontraron dentro de la zona llamada Goldilocks, que son las zonas habitables. Lo que significa que esos sitios tienen la posibilidad de tener agua líquida y pueden ser habitables. Responder a la pregunta si estamos solos, decían ellos, es una prioridad científica. Y encontrar tantos planetas como estos por primera vez en zonas habitables es un notable paso hacia esa meta. También dicen que serían habitables dichos planetas y las condiciones son sorprendentemente similares a la Tierra que tienen. Y pueden cambiar la historia de la humanidad. Fíjense la declaración de Plens que hicieron. Es decir, casi, por favor, denme plata, porque necesito investigar más, necesito más dinero. Eso es lo que me parece a mí. ¿Cuál es la realidad? Lo que no se explica es que la estrella, el TRAPPIST, es una enana roja. Y la enana roja es muy inestable, la cual lanza llamaradas al espacio que incinera cualquier cosa a su paso. También le arrancaría la atmósfera a cualquiera de sus planetas si las tuviera. Segundo, es del tamaño de Júpiter, la enana roja. Si hay inestabilidad, que no va a permitir la vida. Pensemos en la Tierra, que aquí solamente estamos preocupados porque hay un grado de cambio, un grado centígrado o aumento de temperatura en un siglo. Estos que reciben ese tipo de inestabilidad de su Sol, significa que los destruye completamente. Las órbitas de estos planetas, que son los del Gaule Lock, son 1,5 días, 2,4 y 12 días en dar vuelta a la estrella enana, la enana roja. Por lo tanto, al ser tan rápidos y tan cerca, deben estar bloqueados. Bloqueados significa que está siempre mirándolo una cara hacia ese Sol y la va siguiendo la cara. que es lo mismo que la Luna nuestra. La Luna nuestra está bloqueada a la Tierra. Es decir, por eso es que siempre vemos solamente una cara de la Luna, vemos la cara visible. Siempre hay una cara oculta, que nunca se va a ver, porque la Luna está bloqueada a la Tierra. ¿Por qué se bloquea? Porque los planetas, en este caso, o la Luna, no es una bola de billar perfecta, sino que tiene más masa hacia un lado. Y esa masa, por gravedad, se atrae y se queda pegada contra la Tierra. Y eso, por lo tanto, va a ir siempre así, mirándonos. Es lo que sucede con estos también. ¿Y qué sucede si están bloqueados? Significa que la temperatura que le llega, por la radiación del Sol, va a ser calentísima en un sector, y en la parte de atrás, sumamente fría. Es decir, ¿es para la vida eso? ¿Quién puede vivir allí? Entonces, otra cosa más que va en contrario, no permite temperaturas aceptables. Y al estar tan cerca, también interactúan gravitacionalmente unas con otras, teniendo órbitas variables y cambios de temperatura más allá. Es decir, los que creen en un origen naturalista buscan vida en otros planetas donde la evolución similar a la Tierra debió ocurrir. Pero estos planetas no pueden soportar la vida. O sea, fue pura propaganda al final del día. ¿Por qué se buscan esos exoplanetas? Porque si dicen, si la vida evolucionó en la Tierra, ¿por qué no puede evolucionar allá? Claro. En ese concepto, por supuesto. Pero están gastando dinero inútilmente. Este es un resumen de todos los exoplanetas que se han encontrado. Cinco mil, más o menos, al día de hoy. La mayoría de ellos están en zonas demasiado calientes. Tienen tamaños demasiado grandes. Por lo tanto, si tuvieran atmósferas demasiado grandes, gruesas, demasiada presión. Y acá, la zona muy helada. Y esta está en la zona correcta, pero el tamaño no lo permite. Tiene que ser de este tamaño, la cual está en la Tierra y Marte. O sea, hay muy pocos planetas donde puede decirse que puede haber agua líquida y que puede haber realmente vida. Y aunque hubiera agua, hay otro problema que se llama de la hidrólisis. Los aminoácidos, cuando tienen presencia de agua, no se unen. Las proteínas se hacen de aminoácidos. Por lo tanto, los aminoácidos tienen que entrar ahí en la cadena, en la formación, para formar la proteína. Y si hay agua, no se pueden unir. Por lo tanto, es una tremenda contrariedad. Si hay agua, no se forman las proteínas, por lo tanto, no puede haber vida. Pero una vez que ya está formado a la vida, no pueden vivir sin agua. Entonces, si fijas, es una paradoja. Va para los dos lados. La formación de estrellas, muy cortito. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de las celestiales y otra de las terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y aquí voy a entrar algo que es básico, formación de estrellas. Nada de lo que observemos hoy indica que las estrellas se están formando regularmente. La única razón por la cual los astrónomos tienen que proponer una alta producción de estrellas es el vasto número de estrellas que hay en el universo, que son 300 billones de trillones. Una enorme cantidad de estrellas. ¿Cómo se formaron? ¿Quién las formó? ¿Cuándo se formaron? Y el modelo de Big Bang, de formación gradual, simplemente no sirve. No hay tiempo necesario y nunca se ha observado una estrella formándose. Estos acá quedan unos grandes candidatos para la formación de estrellas, los pilares que se llaman. Hoy día se sabe que tienen muy poco polvo y gas. Por lo tanto, no son candidatos para ello. Y al contrario, ahora se sabe que se están expandiendo, no comprimiendo. ¿Se formarán estrellas hoy día? Definitivamente no. La última declaración que hicieron fue que al menos una estrella cada año se forma en esta galaxia. Por lo menos. Pero la verdad que nadie ha sido testigo de ver encenderse ni una estrella por un telescopio. Y por lo tanto, han tenido que llegar a las ondas de choque, diciendo que deben haberse formado por supernovas que explotaron por hartos lados y esa comprimió el gas y formó la estrella. Ya, pero esas supernovas tienen que haber explotado y las supernovas dejan rastros. Que son las estrellas que han explotado. Dejan rastros. Y sucede que el universo está limpio. Hay muy pocas supernovas y se conocen perfectamente cuáles son, pero en ningún caso da el cuento para que esos 200 billones de trillones se hayan formado porque debería estar el universo lleno de esas explosiones. ¿Alguien ha visto encenderse una estrella? Simplemente al sacar el pensamiento uniformitario, vemos que la Vía Láctea actualmente produce cero estrellas por año. Este es un astrofísico. Y otro astrofísico de este es evolucionista. La verdad es que no entendemos a nivel fundamental la formación de estrellas. Ahí está una supernova. Y esto, como un término, antes de Galileo los astrónomos decían que había 3.000 estrellas en el cielo. Las podían contar. Galileo pudo observar 30.000 estrellas con telescopios. Los telescopios modernos dicen que todas las estrellas no se pueden contar. Pero termino con esto. Isaías 40.26 dice, Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, las estrellas, y las llama todas por su nombre. El Señor llama a cada estrella por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la intención. Teatro desde el nivel... Gracias por ver el video.